Samara Lobatón lució las compras que hizo en Estados Unidos para su bebé con Brian Torres. Samara Lobatón compartió con sus seguidores el especial momento que vive tras oficializarse que espera un hijo de su expareja Brian Torres. Como es de conocimiento público, la influencer y su hija viajaron hacia los Estados Unidos durante este último fin de semana y ella aprovechó en hacer respectivas compras para sus dos hijos. La hija de Melissa Club se encuentra también en este país trabajando y tratando de olvidar su relación tóxica con el chupe de Jefferson Farfá. Chicas, estamos aquí en el mall. Miren, ya tenemos varias compritas. Ya estamos en guest. Miren estas bellezas. Ya que en Perú estamos entrando invierno. Esta es una compra que tiene que ser hermosa. Miren esta belleza, bellísimo, con el guest allí. Miren este. Este es otro color. Ella asistió a un conocido centro comercial para comprar ropa y asexorios para su segundo bebé, fruto de la relación que mantuvo con su tóxico. No sé qué es, así que todo unisex, comentó Samara. Como aún Samara ni Brian conocen el género de su bebé, ella optó por comprar colores entre blanco, amarillo, celestes para su nuevo engreído. Melissa Club feliz que Samara se encuentre en USA, lejos de Brian Torres, pese a que está embarazada. La blanca de Chicuito se encuentra más tranquila al saber que Samara Lobatón se encuentra en los Estados Unidos en compañía de su segunda hija de nombre Melissa Lobatón y haya tomado la acertada decisión de dejarle a Siana unos días con su padre. La chalaca le ha dado consejos a Samara y ha hecho que ella reflexione. Ante esto, la blanca de Chicuito ha decidido enviar estos mensajes bastantes positivos, alentando a su hija a seguir con su vida y tomar las mejores decisiones. Vas a tener días increíbles, vas a estar bien, vas a poder lograrlo, vas a sanar tus heridas, vas a superar las dificultades, tendrás salud y abundancia, que vas a poder lograr todo. Colocó Melissa Club mediante sus redes sociales, animando a Samara Lobatón ahora que ha tomado la decisión de trabajar y olvidarse de su relación tóxica. ¡Suscríbete al canal!